¿Dónde está, Samid? ¿Dónde está? Estoy en una provincia argentina. Sí. ¿No está en el Caribe? Sí. No, no, no estoy. Ojalá estaría en el Caribe. Sí. No, no estoy en el Caribe. Porque la información... Podría estar, mire, escúcheme, yo mañana, en 12 horas yo llego. Ajá. En un auto. ¿En un auto? Sí, después puede estar en el juzgado, como de los pillos. Yo le hago un trato que lo transmita a usted, que es un hombre muy informado y que tiene mucho predicamento en la sociedad argentina. Haga un trato conmigo. Yo mañana voy a Comodoro Pi. Sí. Que se entregue Storneri en Dolores y que lleve el teléfono. Storneri que es parte de la justicia, que vaya a Dolores como lo requiere la justicia y que lleve el teléfono. Él lleva el teléfono, se entregue y yo voy a Comodoro Pi. Ellos que son la justicia tienen que dar el ejemplo. Pero a ver, Samir, no, ¿qué? ¿Quién tiene...? Cuando Storneri vaya, escúcheme, cuando Storneri vaya a Dolores y entregue el teléfono, yo voy y me presento. Le hago un trato, usted que es un hombre que... No, pero yo no soy la justicia, Samir, le agradezco el elogio, pero... Pero usted, amigo, no es Storneri... No, 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 yo no soy amigo. Lo que no entiendo es por qué usted está proponiendo este canje. Es un canje porque es la justicia que tiene que respetar las leyes. No la respeta, quiere que la respete el ciudadano común. Está llamando a una especie de rebelión social casi con esa propuesta. No, no es rebelión social, no, 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 tómelo bien, no es rebelión social. Que primero Storneri se ve el teléfono y se presenten Dolores, yo me presento también. Le doy mi palabra, no es que yo me presento... Ahora, ¿y por qué se fugó si su abogado...? No, no puede ser, no puede ser que los ciudadanos comunes tengamos que respetar la ley y los que son, que manejan la ley, que son los que tienen que dar de ejemplo, no la respeten, ¿me entienden cómo es esto? A ver, yo no estoy defendiendo a Storneri, pero él está... Si usted se quiere hacer el distraído y tomarla para cualquier otro lado... No, no lo tomo para cualquier otro lado, Samir. A ver, usted, su propio abogado dijo que usted se tenía que presentar en una audiencia en un juicio por evasión y que no iba a quedar detenido. No, no, está equivocado, discúlpeme, perdóneme, está equivocado. El juicio no es por evasión.